Me despierto en el silencio ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? Sin tu cuerpo no puedo llegar, esta noche no aguanto más ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? Esta noche yo muero por ti, dime ahora, ¿dónde estás? Si te busco entre las luces de la gran ciudad Si te encuentro en otro cuerpo, hay más soledad Le pregunto a un amigo y él no sabe dónde estás No será que ya nunca más volverás ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? Sin tu cuerpo no puedo llegar, esta noche no aguanto más ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? Esta noche yo muero por ti, dime ahora, ¿dónde estás? Y llegué a tu casa porque ya no pude más Pero yo solo allí en la oscuridad ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? Sin tu cuerpo no puedo llegar, esta noche no aguanto más ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? Esta noche yo muero por ti, dime ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sin tu cuerpo no puedo llegar, esta noche no aguanto más ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? Esta noche yo muero por ti, dime ahora, ¿dónde estás? ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? Sin tu cuerpo no puedo llegar, esta noche no aguanto más ¿Dónde estás? Por favor dime amor, ¿dónde estás? Esta noche yo muero por ti, dime ahora, ¿dónde estás?